La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 antiguo, pregunta mi alma de quién, de quién son esos olivos andaluces de Jaén. A él levanta nebraba, sobre tus piedras lunares, no vaya a ser en clava, con todos tus olivares andaluces de Jaén. Asegurero activo, pregunta mi alma de quién, de quién son esos olivos andaluces de Jaén.